La enfermedad del francés Erika Vidal, que se le ha intervenido mañana para extirparle el tumor que se le ha detectado en el hígado, ha supuesto un auténtico bazazo para el vestuario del Barcelona, que como aseguró el centrocampista Xavi Hernández, nunca se había enfrentado a una situación tan dura. Sí, yo creo que es más duro. Es más duro porque se puede ganar, perder, situaciones límite futbolísticas, pero esto supera ya todo lo vivido en cuanto a deporte se refiere. Esto ya va más allá, es la vida de una persona y es lo más importante. Por lo tanto, sí, es la peor situación que he vivido en un vestuario. Circunstancia que el jugador azulgrana confía en que sirva para unir, todavía más si cabe, al equipo. Sí, vamos a intentar que esto no es una más que nunca, está claro. Son situaciones adversas, normalmente, cuando le pasa a un colectivo, se suelen unir, se suelen conjuntar las personalidades, la gente se une más que nunca y eso es lo que debemos hacer. Mucho más molesto se mostró Xavi por las informaciones aparecidas en los últimos días en las que se insinuaba la posibilidad de prácticas de dopaje en el conjunto catalán. Son barbaridades que se publican o se dicen, la verdad. Son acusaciones muy fuertes que no tienen nada que ver con el deporte y menos con el fútbol y con el Barcelona, está claro. Noticias que Xavi achacó a todos aquellos que no se alegran por la buena marcha del Barcelona. Sabemos que gente no se alegra nada de que el Barcelona vaya bien y de que sea un ejemplo de comportamiento allá donde va y por eso salen esas noticias nada más. Informaciones que, como recalcó, solo sirven para motivar todavía más al equipo para seguir con su buena línea de resultados.